Hace 6 años llegó el OnePlus de primera generación, el OnePlus One, por solo 299 pavos, lo cual fue un precio bestial, sin embargo a lo largo de las diferentes generaciones y aunque en general la mayoría de modelos han tenido buena relación calidad precio comparado con el resto de la gama alta, la realidad es que han ido subiéndose a la parra con el precio, llegando en el OnePlus 8 Pro más top incluso a 1000 pavos. Pero esto acaba de cambiar porque ha llegado y al fin ya lo tengo aquí, este nuevo OnePlus Nord, el cual es un gama media alta y para que te ubiques su configuración base es la misma que la de los OnePlus 8 y 8 Pro, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento y su precio es de 399 pavos. De hecho en realidad es el teléfono más barato de la actualidad que tenga pantalla AMOLED y de 90 Hz, es decir que es capaz de mostrar 90 frames por segundo en comparación con los 60 frames tradicionales, más allá de esto hoy no solo haremos el unboxing sino que lo compararemos con la competencia y de hecho lo voy abriendo ya por aquí, ya veis que OnePlus con las cajas le mola hacerlo aquí en plan random. De primeros nos encontramos aquí el teléfono, el cual aprovecho por aquí ya, no me puedo resistir más, vamos quitando los plásticos, ya veis que este es el de color azul, ¿cómo lo definirías este color? Sandra, ayúdanos. Yo azul cielo. Azul cielo, nivel pro. También está por cierto en un gris así que hace efecto espejo. La sensación en mano es como cualquier teléfono de este rango de precio, la pantalla como veréis es plana y para compararlo con el OnePlus 8 como veréis las diferencias en el uso real no serán tantas pero sí que estéticamente y no solo visual sino sobre todo al cogerlo en la mano las esquinas de los OnePlus 8 sí que te das cuenta de que es un rango de precio superior. Continuamos el unboxing por aquí, retiramos este plastiquito y justo debajo tenemos, sí, parece esto una caja, aquí OnePlus nos da la bienvenida a esto que es. Vale, son las típicas cartas que hace aquí OnePlus, un poco de postureo. ¿Qué más hay en la caja? Pues vamos a ver, mira, tenemos una funda dentro de la cual hay otra caja, veremos aquí, tenemos pinchito, tenemos pegatinas de Nord y de OnePlus y por aquí por supuesto la guía de inicio y garantía. Y aquí la funda la cual ya estoy viendo que tiene algunas cositas extrañas, bueno extrañas, ya veis que le aplica un diseño, no sé si verán cámara, esta zona tiene un tacto como más suave y esta es como más enganchosa, más tipo de silicona. Además que incorpora por aquí pues el típico protector de USB tipo C que ya sabéis que a mí no me gusta porque de noche te trolea. En cualquier caso vamos a hacer prueba de funda, Sandra está aquí muy apalancada, levantarse por favor, 3, 2, 1, ay mamá, no te mates Sandra, ahora ya. Pues bueno, este como tenemos pantalla plana, ahora es cuando se ha roto, vale, no, no se ha roto. Ya estáis viendo, sobresale bastante las esquinas, os podéis fijar por aquí, en principio si se mata está bien protegido, aparte de que por cierto estoy viendo que incorpora también un plástico protector, lo cual está bien porque su pantalla es Gorilla Glass 5, si ya sabéis que los Gorilla Glass últimos son una mierda, mejor que esté protegido. Y finalmente lo que tenemos aquí es el mismo sistema de carga que vimos en el OnePlus 8 y 8 Pro, lo cual es carga rápida de 30 vatios. Ya que en este modelo apuestan tanto por el azul, creo que este cable en rojo canta un poco, bueno, es el típico de OnePlus con distancia habitual, ojalá fuesen más largos, la ventaja aquí es que no han recortado en carga rápida. Pues al unboxing terminado, lo voy poniendo ya en marcha por aquí y vamos a hacer ahora pruebas comparativas. Y por cierto, si aún no estás suscrito aquí a la comunidad Pro Android, es un buen momento para no perderte mi review de este teléfono cuando la suba y muchos otros vídeos muy pros. Pues ya lo tengo por aquí con mis cosas instaladas, lo he estado trasteando un buen rato y he descubierto cosas que me gustan y cosas que no. Vamos allá. Hacemos un rápido tour externo, este teléfono tiene 6 cámaras, 4 detrás y 2 aquí delante, la principal y el gran angular. En el lateral derecho tenemos tanto el botón del power como el slider típico de OnePlus para pasar entre el modo de sonido, vibración y silencio de forma física, el cual hasta que no lo tienes no sabes que lo necesitas, incluso con la pantalla apagada lo puedes modificar. En el lateral izquierdo simplemente contamos con los botones de volumen, aquí arriba solo tenemos un micrófono y aquí debajo tenemos otro micrófono, la entrada USB tipo C, sus altavoces y la bandeja la cual es para 2 nano sims, así que lo que no tenemos en este teléfono es la entrada para auriculares. Y ahora te voy a sorprender, a ver si adivinas cual es el OnePlus y cual es otro teléfono. Bueno, quizás por el color lo habrás visto, son dos teléfonos de primeras idénticos, el OnePlus es este de aquí y el otro es el Realme X50 Pro, que de hecho dirás, hostia, ¿qué pasa? que ya sabéis que Realme y OnePlus, al igual que Oppo por ejemplo, forman parte del mismo grupo y comparten tecnologías y aunque este OnePlus, digamos que por precio es más competencia de este Realme X50 sin la versión Pro, lo cierto es que este OnePlus coge y parte de la base del X50 Pro. Y ojo porque este OnePlus no solo comparte el chasis del X50 Pro, sino también su pantalla. Y es que para comparar, todos tienen ahora el brillo al máximo, este X50 que está un pelín más barato pero tiene un panel IPS, de 120 Hz pero es IPS. Sin embargo, estos dos es un panel AMOLED y se nota tanto en el brillo máximo como en calidad de colores y ángulos de visión. Ueps, son unas pantallas superiores a esta. Pero es que ojo, comparando el OnePlus con este X50 Pro, el cual es un rango de precio también bastante superior, este tienes la review mía en el canal. De lo que más me quejé es del peso, que se iba a los 212 gramos, en su interior había 4200 mAh, pues aquí, lo comento ya, la batería de este OnePlus es de 4115 mAh, es decir, 85 mAh es menos. Pero ojo, fíjate en la diferencia de peso, pasamos de 212 a 186 gramos, este es un teléfono ligero. Y por cierto, su grosor es de 8,3 milímetros. Y mientras hago por aquí un mini gameplay, te comento sus características de rendimiento. Nos encontramos aquí el procesador que ya es el nuevo clásico, en esta gama media-alta, el Snapdragon 765G, que llegó junto al 865 y que también incorpora conectividad 5G. Y que para que te hagas una idea, ya vimos en el Mi 10 Lite, que se marcaba 312 mil puntos en AnTuTu. Ahora para que te hagas una idea, mira, pongo pausa aquí, me la juego, configuración. Bueno, estoy jugando, ya he forzado antes los gráficos, a calidad gráfica muy alta y cuadros por segundo muy alta, con lo cual sí, es un procesador que en realidad es bastante capaz. Y esto ya es cosa de OnePlus, ojo a las transiciones, ya no pasa aquí en un modo horizontal, sino que abro y ahí estoy. Bueno, esta partida creo que es contra bots, bueno, este me ha matado. Y ya estáis viendo que sí, el nivel de fluidez es potente. ¿Sería mejor el Snapdragon 865? Claro, pero entonces ya te estarías yendo a un rango de precio superior. Y para comparar, por ejemplo, con competencia que se acerca más de precio, como este Poco F2 Pro, el cual la diferencia no es tanta, vale decir que este, en su versión base, que es de 128 GB, viene con 6 GB de RAM, en este caso viene con 8 GB. Y además, por cierto, hay una versión de 12 GB de RAM y 256 GB, lo cual es quizás un poco overkill. Y aquí entra un tema importante, ¿qué es mejor? ¿Un Snapdragon 865 y 60 FPS o un 765 y 90 FPS? Salvo que lo que estés haciendo sea cronometrar tiempos de carga de juegos muy potentes, donde por supuesto ganaría este procesador, en el día a día da mejor experiencia global este combo. Y su software, por cierto, esto es OxygenOS, la capa de OnePlus, la cual directamente es la que funciona mejor a día de hoy, de todas las capas de personalización. Entre este OnePlus Nord y el OnePlus 8, este cuenta con el Snapdragon 865 y cuenta con almacenamiento interno UFS 3.0, en vez de 2.1, que es lo estándar en este rango de precio. Sin embargo, por lo que estoy toqueteando, ya que ambos son de 90 Hz y mismo software, la experiencia que te dan va a ser muy, muy, muy similar. Y tema interesante, vamos con las cámaras de este OnePlus Nord, y quizás lo más relevante es que su cámara principal, que es esta de aquí, la segunda, es exactamente la misma cámara y configurada exactamente igual que la del OnePlus 8. Si quieres, puedes pasarte por mi review del OnePlus 8 que te dejaré por aquí, para que te puedas hacer una idea antes de que te traiga por aquí, pues, mi review de este OnePlus Nord. A la práctica es un sensor de 48 megapíxeles, si bien aquí podéis ver que por defecto, las fotografías son siempre a 12 megapíxeles, puedes saltar a 48 megapíxeles si quieres. Es un sensor Sony LMX586 que conocemos muy bien, apertura en este caso f1.75 y que viene acompañada de un gran angular que no es el mismo que el del OnePlus 8, en este caso es de 8 megapíxeles y tiene una apertura de 119 grados y apertura f2.25. Y las otras dos cámaras son las que yo llamo inútiles, aquí en el modo planta, pues sí, ya os podéis ver por dónde van los tiros. Esto es el modo macro para hacer fotos muy de cerca, que para algún día concreto hacer una florecita y tal está bien, pero no se acaba utilizando casi nunca. Y la cuarta cámara, por supuesto, es el modo retrato, el cual no es en absoluto necesario una cámara exclusivamente para esto. Sin embargo, pues bueno, hay que hacer el pack de cuatro cámaras y aquí lo tenéis. Y en el frontal sí tenemos dos cámaras, la principal es de 32 megapíxeles f2.45, que viene acompañada de un gran angular que ya veis que es bastante tocho. Esto para fotos en grupo va bien, en este caso gran angular es de 8 megapíxeles. A nivel estético, no me gusta este doble agujeraco aquí en el frontal. Sinceramente, una cámara selfie gran angular es útil en algunas situaciones, sin embargo, a nivel estético lo que se utiliza siempre es la pantalla del frontal. En mi opinión, con una cámara frontal bastaría. Dos cosas que no me gustan de este OnePlus Nord. ¿Y qué comparten con el OnePlus 8 y 8 Pro? Son dos detalles de software que algún día dicen que mejorarán, pero a saber cuándo. Uno es que no tiene pantalla Always on Display. Teniendo pantalla AMOLED, coño, sí, la puedes tocar y te aparece este Always on Display, pero por ahí se van los dos segundos. Y la segunda cosa es desbloquearlo. Todos los móviles con sensor de huellas en pantalla, aquí tienes sensor de huellas en pantalla, apoyas y te desbloquea. Aquí no, la pantalla tiene que estar activa. Y entonces, cuando te está dibujando, lo tienes que poner, pero si lo pones justo cuando se apaga, ya no te reconoce. Y lo mismo pasa con el desbloqueo facial. Te lo puedes poner en la cara, pero no te va a desbloquear automáticamente, sino que te obliga a pulsar el botón del Power y te mete dentro. ¿Es algún drama? No, no es ningún drama, no me estoy volviendo loco, ¿vale? Simplemente en el resto de móviles que sí que incorporan de apoyar y que se desbloquee, o poder revantarlo y que te mete dentro. Esto no es tan cómodo. Mientras los OnePlus 8 y 8 Pro tienen altavoces duales en estéreo, aquí no. Es lo normal en este rango de precio, cosas recortar, pues que han recortado. Tenemos aquí el altavoz en la zona inferior. También hay el de las llamadas, pero es solo para llamadas. Le damos al play por aquí. Pues bueno, a la práctica es un altavoz habitual en este rango de precio, el cual, por supuesto, si en horizontal lo tapas, muere. Y llegamos a lo más interesante, conclusiones de estas impresiones preliminares del OnePlus Nord. Suscríbete porque pronto se vendrá mi review completa tras usarlo de teléfono personal con capturas de resultados de batería, fotos y mil cosas más. Por ahora, ¿qué puedo decir de este OnePlus Nord? ¿Por 399? Es que claro, hay que tener en cuenta que son 8 más 128 GB. ¿Podría haber una de 6 más 64 GB para lanzarlo sobre 300 y poco? En mi opinión, sí, porque ya de base es bastante tocho. Sin embargo, por el precio que tiene, la clave es la pantalla. Los 90 Hz, pantalla AMOLED, compite contra varias que son IPS de 120 Hz o como, por ejemplo, los Xiaomi, que en estos son AMOLED, pero 60 Hz. Luego, a nivel estético, pues bueno, este doble agujero ya he dicho que a mí no me mola mucho. Por detrás, más allá del color, es un teléfono de lo más normal, con la configuración aquí de 4 cámaras que hay hasta en móviles a día de hoy de 150 pavos perfectamente. Más allá de esto, sí, veremos qué tal esta batería de 4.115 mAh con los 90 Hz activados. Un día seguramente haré la prueba de saltar a 60 para ver cuál es el cambio real, pero en una pantalla así hay que tenerla sí o sí a 90 Hz. A falta de probarlo y que no tenga algún defecto grave que lo invalide, este es el típico teléfono que si comparas solo tabla de especificaciones contra otros teléfonos y sobre todo los que se fijan si tiene el Snapdragon 865 o uno de la serie 700. No sé por qué pongo estas voces. En fin, pues que dirán, hostia, no te sé qué. No, este es un teléfono que es de experiencia de uso, que tienes que probarlo y darte cuenta de cómo funciona. Así pues, luego grabaremos, de hecho, mi review del LG Velvet que tengo por aquí y ya me paso a este OnePlus Nord para traerte mi review completa con lo bueno y lo malo de este teléfono y nos vemos. Sí, ya lo sabes. ¡Hala! ¿Estás esperando la explosión, eh? ¿En qué momento?